Para la posición de decúbito lateral izquierdo tendremos que traer al paciente un poquito pues hacia el lado derecho. Para ello vamos a utilizar la tercera. Colocamos las manos encima del paciente, le decimos que las coloque. Es importante coger la tercera, agarrarla lo más cercana posible al paciente. Se puede agarrar fuertemente con las palmas hacia abajo o hacia arriba. Y a la de tres haremos un desplazamiento hacia la derecha. Uno, dos, tres. Alineamos, colocamos bien la tercera, que no queden arrugas. A continuación, el brazo izquierdo lo estiramos a lo largo para que no lo pille con el cuerpo. Doblamos la pierna derecha y rotamos un poquito la cadera para facilitarnos el movimiento. Y poniendo la mano en el homóplato, giramos. A continuación ponemos una almohada en la espalda. Es muy importante no dejar al paciente en la posición de 90 grados para que no esté encima de las promenacias óseas. Otra almohada entre las piernas. La pierna de arriba estará un poco flexionada. Y muchas veces es conveniente poner también otra almohada debajo del brazo, que queda por encima, para evitar el tema de la mano. Miraremos que no quede el brazo, el hombro, muy encima de él. Y puede quedar en esta posición o así doblado, en el que el paciente esté más cómodo si no lo puede.